La mayoría de las personas no están aprovechando todos los beneficios de la avena y hoy vamos a descubrir por qué. Si quieres mejorar tu salud, tu energía y tu digestión, quédate conmigo mientras te revelo 7 errores comunes al comer avena y cómo corregirlos para que realmente te beneficien. El número 6 te va a sorprender. Bienvenidos a Vivir Saludablemente, tu canal de salud física y mental. Comenzamos. Error 1. Elegir avena instantánea con sabores añadidos. ¿Por qué es un error? La avena instantánea preempacada, especialmente la que tiene sabores añadidos como fresa o canela, puede parecer muy conveniente, pero está cargada de azúcares y conservantes. Estos ingredientes no solo añaden calorías vacías, sino que también pueden generar picos de glucosa en sangre, que luego te dejan con hambre y sin energía. Al final del día, el objetivo de comer avena, que es tener un desayuno nutritivo y saciante, se pierde por completo. ¿Qué puedes hacer en su lugar? La mejor opción es elegir avena natural, ya sea en hojuelas, cortada al acero o integral, sin saborizantes ni aditivos. De esta manera, puedes endulzarla de manera natural con frutas frescas o secas, canela o incluso un toque de miel o jarabe de arce si lo necesitas. Al evitar el azúcar añadido, mantendrás estables tus niveles de energía durante más tiempo y te sentirás satisfecho hasta la siguiente comida. Y una ventaja extra es que ahorrarás dinero evitando las opciones procesadas. Error 2. Comer avena sin suficientes proteínas. Muchas personas piensan que la avena es suficiente por sí sola para el desayuno, pero se olvidan de un componente clave, las proteínas. Aunque la avena contiene algo de proteína, no es suficiente para mantenerte lleno durante toda la mañana. Un desayuno desequilibrado, que se basa solo en carbohidratos, puede dejarte con hambre después de unas pocas horas, haciendo que caigas en la tentación de picar entre comidas o elegir alimentos poco saludables. Así que añadir una fuente de proteínas a tu avena es muy fácil. Puedes agregar nueces, semillas de chía, una cucharada de mantequilla de maní o incluso un poco de yogur griego. Estos ingredientes no solo mejoran el sabor, sino que también ayudan a estabilizar tus niveles de azúcar en sangre y mantenerte satisfecho por más tiempo. Si prefieres una opción más simple, puedes añadir proteína en polvo a tu avena para un impulso extra. El cambio es sencillo, pero los resultados son sorprendentes. Error 3. No incluir grasas saludables. Si estás comiendo avena solo con agua o leche, estás perdiendo una gran oportunidad para hacerla más nutritiva. Las grasas saludables son esenciales para la absorción de vitaminas y te ayudan a mantener la saciedad por más tiempo. Añade grasas saludables como aguacate, aceite de coco, almendras o semillas de lino a tu avena. No solo mejorará la textura y el sabor, sino que también mantendrá estables tus niveles de azúcar en sangre y te dará la energía sostenida que necesitas para enfrentar el día. Error 4. Usar demasiada avena por porción. Aunque la avena es saludable, es importante recordar que sigue siendo un carbohidrato, y comerla en grandes cantidades puede provocar un exceso de calorías. A menudo, las personas preparan porciones demasiado grandes, lo que puede hacer que terminen comiendo más de lo que su cuerpo necesita. La clave está en la moderación. Una porción adecuada de avena cocida es alrededor de media taza, que, al cocinarla, se expande y es suficiente para un desayuno completo. Además, al añadirle proteínas y grasas saludables, como mencionamos antes, te sentirás lleno sin la necesidad de servirte una porción gigante. Un pequeño ajuste en la cantidad puede ser la diferencia entre un desayuno equilibrado y uno excesivo. Error 5. No combinar la avena con fibra extra. La avena es una gran fuente de fibra soluble, pero si no la complementas con otros alimentos ricos en fibra, podrías no estar maximizando sus beneficios digestivos. La fibra no solo te ayuda a sentirte lleno por más tiempo, sino que también promueve la salud intestinal y puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Recuerda, añadir ingredientes como bayas, semillas de chía o linaza a tu avena aumentará significativamente su contenido de fibra. Estas opciones también son ricas en antioxidantes, que combaten la inflamación y promueven la salud general. Y aquí viene la sorpresa. La linaza y las semillas de chía también contienen ácidos grasos omega-3, esenciales para la salud cardiovascular y cerebral. Un superalimento sobre otro. Error 6. Comer avena solo por la mañana. ¿Por qué es un error? Esto te va a sorprender. La avena no es solo para el desayuno. Muchas personas no saben que la avena puede ser un excelente snack o incluso una cena ligera. Si solo la consumes en la mañana, te estás perdiendo sus beneficios en otras comidas del día. Puedes disfrutar avena en cualquier momento del día. Por ejemplo, la avena remojada, overnight oats, es una opción perfecta para una merienda saludable. También puedes agregarle ingredientes salados como verduras y huevos para convertirla en una opción interesante para la cena. La avena es tan versátil que puedes incluirla en tu dieta de muchas maneras. Error 7. Olvidar el contenido de antinutrientes. Aunque la avena es un superalimento, tiene un lado menos conocido. Contiene antinutrientes, como el ácido fítico, que pueden reducir la absorción de minerales esenciales como el zinc y el hierro. Si comes avena todos los días y no tienes en cuenta esto, podrías terminar con una deficiencia mineral. La solución es simple. Remoja la avena antes de cocinarla. Remojarla durante unas horas o toda la noche descompone el ácido fítico y hace que los nutrientes sean más fáciles de absorber por tu cuerpo. Este sencillo paso mejorará la calidad nutricional de tu avena y te permitirá disfrutar de todos sus beneficios sin preocuparte por los antinutrientes. Resumen. Final. Las 7 soluciones correctas. Elige avena natural sin sabores añadidos para evitar azúcares y conservantes innecesarios. Añade proteínas a tu avena para sentirte satisfecho por más tiempo. Incluye grasas saludables, como nueces o semillas, para mantener estables tus niveles de energía. Controla las porciones y no te excedas en la cantidad de avena por comida. Añade fibra extra con ingredientes como frutas, semillas de chía o linaza. Disfruta avena en cualquier momento del día, no solo en el desayuno. Remoja la avena para eliminar los antinutrientes y mejorar la absorción de minerales. Si sigues estos simples consejos, notarás mejoras en tu digestión, tus niveles de energía y tu bienestar general. Ahora es tu turno. ¿Has cometido alguno de estos errores? Coméntame cuál y cómo planeas corregirlo. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que más personas puedan beneficiarse de estos consejos. Nos vemos en el próximo video.